El Partido de Acción Nacional Ya hemos dicho que el saqueo de las arcas públicas, la mala administración y la omisión estaban causando daños en materia de seguridad, educación, infraestructura, salud, campo y que además creaba pobreza. Ahora, la información de la Auditoría Superior de la Federación nos confirma que los recursos públicos han sido utilizados con discrecionalidad en perjuicio de Veracruz. Ahora sabemos que el gobierno de Javier Duarte debe solventar 35 mil millones de pesos, que debe responder por 4 mil 700 millones que simuló devolver y han derivado en denuncias que implican a 15 funcionarios y a quienes ahora gozan de fuero como diputados federales y se atreven todavía, cínicamente, a emitir un extrañamiento en contra del Auditor Juan Manuel Portal. Tienen miedo. Saben que la justicia les alcanzará. En el PAN hemos dicho que Javier Duarte y todo su equipo deben responder legalmente por el daño ocasionado a Veracruz y a los 8 millones de veracruzanos que en él habitamos. La deuda a proveedores ha llevado al punto de quiebra a empresas grandes y pequeñas. La retención de sueldos sin el traslado a acreedores ha llevado a cientos de empleados al buro de crédito. Se ha perjudicado a estudiantes y deportistas. Se ha retrasado el pago a pensionados. Hay desabasto de medicamentos. No se apoya a la Cruz Roja. Se retrasan las aportaciones al Ople. No se han trasladado los recursos federales a la UB ni se le han pagado de manera puntual los subsidios a que tiene derecho, poniendo en riesgo la viabilidad de esta casa de estudios. Esta pésima administración y la corrupción imperante y cínica del prigobierno ha disminuido la reserva técnica del Instituto de Pensiones y ahora pretende pagar lo que ha tomado indebidamente con bienes inmuebles que son patrimonio del Estado. Además, ante la inconformidad de los burócratas y maestros por el retraso en el pago de sus pensiones, de la demanda de la Universidad Veracruzana para cobrar los recursos que le pertenecen por ley, Javier Duarte ha decidido modificar la ley del IPE para intentar deslindarse de su obligación como Estado. A Javier Duarte le decimos no a su iniciativa, no. No a su intento de perjudicar a la institución educativa. No a su decisión irresponsable. Los diputados del PAN y este comité estamos en contra de la reforma a la ley del IPE y a favor de crear las condiciones para que el patrimonio de la institución sea restituido con los capitales acumulados de manera personal por este grupo de saqueadores de las arcas públicas. Ya falta menos para que el PRI salga de Palacio de Gobierno, para lograr la alternancia, para rescatar Veracruz. Ya falta menos.